terapia de pareja hubiera sido un buen título también o sea mejor va a hacer falta la terapia después de esto bueno algunos me llaman a saltacunas y bueno pero a mí me llaman muchas más cosas que a ti qué pasa en una relación con tanta diferencia hombre pues que yo he vivido ya tres vidas de la de ella quiero decirlo por lo menos dos o dos y media si tienes un polvo la verdad pero porque parecen mayor de 25 y está un salvo que está dicho y está gusano pero pero bueno pero no quiero pensar eso así que vamos a pasar así ya pero yo si lo pienso todos los días bueno pues yo intento no bueno pero yo sí entonces yo sí lo pienso todos los días y soy consciente de que esa limitación va a venir no